Bien, como siempre, muchas gracias por llegar a nuestro video, muchas gracias por llegar a nuestro canal, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a conocer en esta ocasión la escritura del número 1200 en letras. Vamos a iniciar, como siempre, aprovechamos bien, bien nuestro tiempo, nuestro recurso. El número 1200 en números se escribe así, unidades, decenas, centenas, unidades de mil. En letras, mil, doscientos. Bien, es todo por ahora, de verdad, es un video muy corto, muchas gracias por llegar conmigo al final, dejen sus preguntas, sus inquietudes en el espacio para comentarios. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.